¡Suscríbete al canal! Perfecto, quiero pensar que lo vamos a poder conseguir, con que a lo mejor lo pongamos hoy y mañana en el juego a coger huesos, espero conseguir los 5 que me hacen falta y con un poco de pescado y afecto se lo damos, ¿no? Así que si vamos a ponerlo a hacer huesos. Y otra cosa también que me gustaría hacer es, a ver si puedo hoy, o como mucho en el vídeo siguiente, empezar con el tema de las ovejas, ¿vale? Porque ya estamos construyendo, o sea, ya tenemos algunos corrales construidos aquí. Estamos, creo que, mejorando para hacer, eso es, para hacer uno más. Y también me gustaría eso, ¿no? En cuanto tengamos ya el jardín aquí en condiciones produciendo trigo, ¿vale? Cuando ya tengamos una parcela, no sé si incluso hacer una tercera parcela para intentar producir mucho trigo, para dar de comer a los animales, ya ir metiendo aquí ovejas. Por eso digo, no sé si eso lo haré al final del vídeo de hoy o al principio del siguiente, pero lo quiero hacer muy pronto, ¿vale? Así que nada, vamos a continuar, dejadme que me asegure que estamos grabando, perfecto. Y nada, vamos a ver qué hacemos hoy. En principio creo que el tema de las trampas, eso es, teníamos comida. Yo creo que hoy no necesitamos a priori pescar, ¿no? Podríamos poner a este o hacer otra cosa. Tenemos a nuestro nuevo personaje también, que tenemos que ponerle, por ejemplo, en la jardinería. Podríamos poner a esta, que por cierto no la hemos subido de nivel. Las podemos poner aquí, vamos a subirle de nivel. Pero antes también me he dado cuenta que esto de aquí está muy bajo, el campo de frutas. No sé por qué ha bajado tanto, la verdad, está al 74%. Voy a intentar hoy no coger frutas, así que Moira seguramente te pones aquí o te pones a curar. ¿Vamos a subir de nivel a los nuevos? A ver, contigo que me interesa. Tú eras buena, hemos dicho, en manejo de bestia y en jardinería y también en recolección, ¿no? Cocina también, pero bueno, para hacer una especie de backup, no por si Bloodway no puede cocinar. Vale, a ver qué podemos ponerte. ¿Guerrero experimentado o no? ¿Jardinería? Mira, esto estaría bien. Uh, experiencia general al 25%, también está muy bien. Y experiencia a todas las habilidades de aguante. Joder, han salido de edades muy buenas, ¿eh? Tenemos 7 niveles, vale. Creo que le voy a poner experiencia general, ¿no? De todo esto, a ver, la de jardinería al 50% también le vendría muy bien porque prácticamente creo que va a ser ella la jardinera, en principio. Pero experiencia general le puede venir bien para todo también. Voy a ponerle esta. Vale, siguiente nivel. Daño a máximo más 1, está para ello, ¿no? Recuperación rápida de las heridas tampoco, nada. Aprendí de criador. Es que esto, menos 10% de notación de experiencia no me gusta. Vamos a tirar de nuevo. Golpeador cauteloso, jardinería más 10, vale, esto lo podemos hacer. Residencia a la depresión. ¿Qué deprime? A ver, ¿qué es lo que deprime teniendo en cuenta la jardinería y lo de los animales? Depresión, naufragia, tenda curativa, depresión, taberna, campo de pesca. Naufragia, mira, jardín, fatiga. Esto interviene en la construcción, en la fatiga, al realizar campo de cosecha, jardín y plumas. Con lo cual tiene buena construcción, no se va a cansar mucho. Vale. La agilidad... Mira, la agilidad, herbalista, campamento de caza. O sea, esta herbalista no deberíamos ponerla. Sin embargo, campo de cosecha sí, pero herbalista no. Vale. Y la fuerza es para la fatiga. ¿Y no te produce depresión nada entonces? Pues entonces creo que no te va a ponerlo de depresión. Te voy a poner jardinería más 10 y ya está. Supongo. Vale. Karima más 10. Recuperación rápida de fatiga. Creo que no me interesa nada de esto, ¿no? El carisma en quien... Bueno, el carisma es para la taberna, la depresión. Nada, vamos a tirar de nuevo. Experiencia en sanación 25%. Talentoso, vale. Más experiencia todavía. ¿Por qué no? 5% menos en todo, en todas las habilidades, pero un 33% dicen... Otro talentoso. Hostia, no sé si otro talentoso va a ser recomendable. Ya estoy perdiendo mucha experiencia en las habilidades, pero... Venga, va. Vamos a ponértelo. Piel de acero. No. Esto sería muy bueno por un combatiente. Caza tesoros experimentados. Nada. Karima más 10. Gran batonón. Tiramos de nuevo. Sabiduría más 10. Resistencia a la enfermedad. Mira, dos resistencias a la enfermedad han salido. Nah, en principio no me interesa. Constitución más 10. Para que te fatiguen menos. Constitución más 10, pero a cambio... Menos 5% de disminución de hambre. No estaría mal, pero vamos a tirar. Vamos a usar algo mejor. Nos faltan 3 reinicios. Vale, daño máximo más 1. Ganancia de fatiga menos 10%. Vale, venga. En general, ¿por qué no? Ustedes están saliendo muchas cosas de combate para esta tía, ¿eh? La verdad. Que no va a ser a combate. Inteligencia menos 5 no me interesa. Exploración, no. Audaz. Experiencia de lañador, nada. Tiramos de nuevo. Resistencia a la fatiga, a la enfermedad. Sigilo menos 5. Bueno. Cuerpo sobre la mente. Menos 15% de la obtención de experiencia de habilidades de concentración. Y más 30% de aguante. Claro, pero es que manejo de bestias está aquí. Y es que esta tiene de las 2 ramas. No me interesa, creo yo. Pérdida de enfermedad 10%. Constitución más 10 directamente. Vale. Esto sí puede estar bien. Sin ningún tipo de penalización. Vale, hemos acabado con ella. Le hemos puesto muchas maldiciones del destino, ¿eh? Durante 5 o 6 días esta prácticamente no va a ganar experiencia. Bueno, en realidad sí. Como le hemos puesto talentoso, dos veces y experiencia general sí que gana. Gana 0.43. Cuando pierda todo esto, esta tía va a subir rapidísimo, ¿eh? En cuanto a nivel, en las habilidades no tanto. Y a ver este. Bestias feroz. Iniciativa más 2. Precisión más 5. Crítico más 5. No está mal. Esquivo al menos 10. Experiencia de jardinería. Espérate, este tenía... Este tenía minar y forestal es lo que más le quiero subir. Y temas de combate, claro. E intel... Uf, inteligencia 20. ¿Cuánto tiene inteligencia la otra? 50. Esta le vendría bien inteligencia, ¿eh? Porque si no, todo va a subir más lento. La verdad. Eh, sutileza... Daño más y menos 1. No. Ojo, espérate un momento, un momento. Esto es... ¡Ah! AP más 1. Espérate. Esto es justo lo que quería, ¿no? Este no tenía el rasgo negativo que le quitaba... AP menos 1, ¿sí? Vale. Genial. Pues mira, le vamos a poner aquí. AP más 1. Con lo cual ahora, en lucha... Vale, ya tiene 5. Perfecto, gente. Nos ha salido una cosa de las mejores que creo que nos podían salir con este tío. Si lo vamos a usar para combate, claro. Le hemos quitado ya el penalizador... La penalización que tiene de pierna de tronco por el combate... La hemos quitado con esto. Y este tenía aquí una cosa que era... Bueno, dos cosas que eran muy buenas. Daño máximo más 1 y resistencia de daño más 1. Este tío ahora en combate está bastante bien. A ver si nos sale algo más interesante en combate. Impredecible. Nah, no me gusta mucho. Recolección más 10. No, resistencia de alambre. Sigilo. No me interesa de esto nada. Piel de acero. Salud más de esquivar menos 5. No está mal, ¿eh? Golpe crítico más 3%. Tampoco es tontería. Más 3% al crítico. Oh, dos más de salud. ¿Cuánto tiene este de esquivar? Esquivar tiene 0. Tiene mucha vida. Pero si le pongo dos más sería mejor todavía, ¿no? O simplemente un 3% de crítico adicional. Bueno, este tiene... Claro, tenía también daño aumentado. A lo mejor un crítico no le vendría mal, ¿no? Vamos a ponerle crítico. Golpeador cauteloso. Precisión más 10% de necesidad menos 3. Mmm, no. Concentrado. Menos 10% de otras experiencias más 25% de la habilidad de concentración. Experiencia en concentración 25%. No, concentración precisamente son las que no me interesan. Me gustaría aguante para ti. Así que... No. Daño máximo más 1. Uy, 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 uy. Interesante, ¿eh? Interesante. No, menos inteligencia no te voy a poner. Daño máximo más 1. Sí, ¿no? Lo que tenía ahora mismo era... Daño máximo más 1 también. Venga, pues otro más. Otro más. Estamos haciendo a combate totalmente, ¿eh? Tonto heroico. AP más 1 resistencia de daño menos 1. Uf. O sea, esto sería quitarle el beneficio que tiene resistencia al daño para ponerle uno más de AP. No sé si me hace mucha ilusión. Precisión 5%. Tampoco estaría mal esta. Algo de experiencia... Otro AP más 1. Se lo voy a poner, ¿eh? Se lo voy a poner. Algo de experiencia le vendría bien también. A ver si nos sale inteligencia o algo así. Frenético AP más 2. No, ya no. Recuperación de las heridas. Experiencia de sanación. Asesino lento. No. Aprendido cocinero. No. Algo de experiencia sería bueno. Jardinería más 10. Artesano inquebrantable. No. Llamada del bosque. No. Bueno. No estaría mal. Pero es que también quiero que mine. ¿Cuántos quedan? Dos reinicios. Rata escurridiza. Hambre reducido. No. Cazar más bien no me interesa. Iniciativa más 3. Este no es malo. Lo voy a hacer todo a combate. Iniciativa más 3 lo voy a poner. Pues ya está. Creo que lo he puesto absolutamente todo a combate. Sí. A ver. Me hubiera interesado ponerle algo de experiencia. Sinceramente. Porque tiene poca inteligencia. Si hubiera salido algo. Si hubiera salido inteligencia más 10 se lo hubiera puesto. Pero no ha salido. Pero bueno. Hemos hecho un pedazo de una máquina de matar. Es que fijaos todo lo que tiene. O sea. Empezó. Antes de subirlo de nivel. Con un AP menos 1 que tenía. Y ya tiene en total un AP más 1. Más 3 de iniciativa. Más 5 de precisión. Más 1 de daño máximo. Y más 3% de crítico. Este es una máquina de matar. La verdad. Este va a ir a combate. Eso sí. Por supuesto va a sustituir a Bloodwell. En el combate. Vale. Pues a ver. Hemos dicho que esta iba aquí a jardinería. Así que tenemos que arar. A Gudrun. Vente aquí. ¿Tenemos que quitar algo de herida o enfermedad con alguien? Bueno. Este tiene 20 de enfermedad. Bloodwell también tiene enfermedad. Y ella misma. Ella misma también tiene enfermedad. Moira. A ver. ¿Tenemos algún objeto para quitar enfermedad? Lo digo porque como tú eres la médica. Si te puedo quitar enfermedad con algo. A ti. Sin tener que usar a otro para curarte. Mira. Me lo vente de enfermedad. Pues toma la traspación de Celidonia. Perfecto. Te quedas a cero. Sí. Vamos a usar a Bloodwell ahora para esto. Ya que lo de las frutas está un poco fastidiado. Vamos a usar aquí a este para bajar la enfermedad. ¿Por qué no? Y la dejamos a cero. Sí. Este me está elaborando. Vale. Contigo. Sígueme haciendo cuerdas en principio. De hecho vamos a hacerlo al revés. Por si acaso lo terminamos de una con Eirik. Perrete que busque. Vale. Y este hombre que mine, por ejemplo. ¿Tú qué minar tienes? 25. No tienes mucho de minar, ¿eh? Pero bueno. Algo ayudas. Vente aquí. Porque yo creo que... O sea, teníamos aquí comida. Creo que con 7 de comida más 4 peces es suficiente. Bueno, 7 no. Porque ahora van a ser 5. 5, 4, 9 es suficiente para la comida de todo el mundo. Me puedo quedar así y no necesito en principio ir a pescar ni a cazar hoy. Es que las trampas me parecen una burrada, ¿eh? Una vez que las tienes mejoradas al máximo, como es el caso, me parecen muy buenas. El tema de minar también está un poco agastado. A lo mejor deberíamos... Bueno, de momento no. Vamos a usarlo y ya está. El minar está en el 92%. El maderero al 100. Lo malo del minero es que sube muy lento, ¿eh? Pero venga, sí. Vamos a hacer eso. Vale. Pues estamos todos, creo, ¿no? ¿Estamos todos bien puestos? Vale. Pues vamos al lío. Bien, subimos curación con Bloodweb. Perdón, con Moira. Me interesa eso. Y Sabidura también. Bien. Vale. A ver, tú terminarás eso seguro. Eso es. Ya tenemos hueco más para ovejas. No sé qué hacer a continuación. Si seguir mejorando el jardín. Otro más de elaboración para Erig. Uy, no lo he terminado de una. Si seguir mejorando el jardín. O sea, mejora otra cosa. Algo también de aquí. A lo mejor del agua. No lo sé. Bien, dos huesos. Va bien, perrete. Necesitas ocho en total. Vaya, negativo. Bueno, da igual. Plantas curativas las tenemos muchas. Más cáñomos y semillas también negativas. Subió de nivel. Vale, ya me termina lo de Arar. Bueno. Un poquito más de Piedra de Hierro. Voy a ver Kari que encuentra. Tenemos combate para... No. Iba a decir, para estrenar a este hombre no. No tenemos. Se ha fastidiado esto. Vale, lo arreglamos. Y en principio ya está, ¿no? ¿Qué has descubierto? Árbol seco. Sabia, hongos. Vale, de momento nada. Haré otro día de estos por la mañana. Más cosillas. Vale. Había otro también que tenía... Mira, te subí de nivel, es verdad. Piel de acero. No. Talentoso. Pues posiblemente. Sí, porque esta tenía algo que hará menos experiencia. ¿No tenía algo de eso? Ah, menos 50% a las habilidades. Bueno, sí, pero te puedo poner talentoso. Vas a un 5% menos, pero cuando subas vas a subir más. Uno en medio de 0.75. Sí, merece la pena. Mira, había otro, creo que era Eric, ¿no? Quien estaba también un poco... Sí, con enfermedad. Mira, vamos a cambiar aquí a Eric. Bloodwet, tú cocíname. Ah, un momento, lo que también... Es verdad, tengo también que poner aquí en la secadora cosas. Espérate. Vamos entonces a quitar otra trampa. La ponemos de nuevo. Vamos a poner aquí en la secadora tres carnes. Bloodwet. Vamos a cocinar contigo. Así. Siete, bueno, nueve, ¿no? Somos nueve ahora. Hazlas todas. Un 100% tenemos ya, ¿eh? Ojo, un 100% de cocina buena. Vale, perfecto. Woodrum, ¿tú vas a seguir cogiendo eso? ¿Cómo está el herbalista? Está en el 95%. Mira, con un Woodrum voy a descansar. Así también dejamos un poco descansando eso. Vale. Esta mujer... Mira, ya tenemos aquí lo de jardinería. Podemos poner... Trigo, ¿no? Vale. Regamos. Vale, supongo que lo mejor es 30. Si le pongo un poco más, sube de 10 a 20. Me pasaría ya, ¿no? Me queda así, entonces. Me queda así. Vale. No sé qué hacer contigo, entonces, ahora mismo. Tú puedes coger madera junto con este. No. Este que construya... Que este también tenía buenas cosas en construcciones. Laboración 32, que me trimire la cuerda. Y, por ejemplo, tú puedes coger madera con esta mujer. Que no es mucho lo que da, pero bueno, algo... Algo te ayuda. Pero deberías soltarle al niño si vas a coger madera. No sé si con el niño encima va a ser buena idea. Pero bueno, tú verás. Vale, eso por aquí. Fuego tengo 66. Voy a poner un poco más. Tengo también que hacer agua para esta noche. Somos 9 ahora, ¿no? Sí. El fuego se me baja en... No lo veo, 54 como mucho. Vale, tengo que elegir otra cosa para hacer con este. A ver, ¿qué hago? Vuelvo a hacer otro... Otra parcela de jardín. Sería interesante tenerla hecha ya. Menos agua para regar. También sería interesante. Las plantas crecen más rápido. Voy a hacer una parcela más de jardín. Venga, ¿por qué no? Vamos a poner el jardín a tope antes de coger ovejas, ¿no? Vale, pues venga. Dejamos descansándose un poco y venga, cogemos madera. Vamos allá, sí. Vale, perfecto. Hemos curado todas las enfermedades de Eirik y de Bluewood. Bien. Eso con esta noche ya se queda a cero. 99 de elaboración, ¿eh? Para Yaguk. Vale, lo hacemos mañana. Perfecto, también. Inspirado. Lo mismo pillo ya las ovejas, ¿eh? La verdad. Por ver también cómo va un poco. 15 más de cuerda. Creo que lo voy a coger ya a lo mejor mañana por la mañana. Hmm, perrete nada, ¿eh? Cero. Muy bien, hay Bluewood. Como siempre, genial. Y además sube la cocina más todavía. Mira, a lo mejor podría haber cocinado con Solvay y que Bluewood cogiera madera. No sé si ella es buena cogiendo madera. Creo que sí, ¿no? Digo, en este momento. Por ejemplo. Se ha vuelto a deteriorar algo. Siempre se deteriora algo, ¿eh? Eso, hemos caído un 30% del deterioro, pero aún así sigue saliendo bastante. Vale, encuentro. Pues venga, vamos a probar a... A nuestra nueva máquina de matar. Eh... Este con este, venga. Vamos allá a ver qué tal. Berserker, arquero de élite y cuchillero de élite, ¿eh? Cuidado. Si hago esto me voy a ir hacia delante, ¿verdad? Cosa que en principio no me hace mucha gracia. A ver, el arquero de élite seguramente retroceda, ¿no? Lo digo por pegarle primero a este. Buen criticazo ahí. Sí, señor. Y... Evade. A pesar de que no hemos puesto iniciativa, C tarda en actuar, ¿eh? Bueno, estos dos son muy lentos, los dos, en realidad. Y eso que lo hemos subido a iniciativa. Solo uno de daño, bien. Mira, se echa atrás también ese. Vale. Este se adelantará, supongo, ¿no? O no. Bueno. La exigencia del daño ahí que vaya notándose. Nos pone juntos. Bueno, ahora me puedo buffar entonces con eso. ¿Qué acaba de hacer? Pero creo que prefiero buffarme... Vale, se echa atrás como suponía. Prefiero buffarme con... Eh... Con este, creo yo. Nos han debilitado a Kari. Creo que sí, que voy a buffarme con el otro. Contigo voy simplemente a pegar. Golpe cuerpo a cuerpo. Vale, seis de daño. Buen martillazo. Hombre, este tío es que los martillazos tienen que doler, ¿eh? Wow, cinco. Bien, bien, bien. Muy bien. Y ahora contigo entonces buffamos y con suerte nos cargamos al... ¿Qué nos han hecho a Kari, por cierto? AP menos dos, incertidumbre, menos dos nos han metido. Y con suerte... Cien por cien deberían matarlo. Bien. Nos cargamos al berserker. Kari. Ah, no, Kari no. Vale, que... Claro, que nos han quitado iniciativa. Nos debilitan. Y se da menos tres. Me está gustando de momento, ¿eh? Me está gustando este en combate. Kari, a ver tú qué haces. Métele un flechazo... De una seis... Lo pueden matar, o... Taca este. A ver si suerte y me haces un crítico. ¡Wow! Criticazo de 15, Kari. Madre mía. Eh... Pues ya está. Golpea. Diez de daño. Madre mía lo que hemos hecho, ¿eh? Vaya pedazo de bestia que hemos hecho de combate con este tío. Madre mía. La pena es que no tenga saqueador. Si no, sería ya lo suyo, vamos. Pero bueno, genial, genial. Muy bien. Vale, vamos a poner fuego. Tenemos comida. O sea, tenemos bebida, que diga. Bueno, comida también. Algo se ha fastidiado aquí. Vale, perfecto. ¿Y qué hemos descubierto? Ah, mira, esto es para la Yesca, entonces, ¿no? ¿Qué es esto? Caparazón gigante. Bueno, lo he dicho ya. Quizá en el siguiente episodio, que tenemos ya bastante cosillas, ¿no? En el siguiente episodio a lo mejor hago un repaso por todas estas zonas. La parte de la runa, ¿no? Que me dijisteis que esto es para final del juego. Eso lo dejaré para más adelante. Pero sí, haré un repaso por todas esas zonillas de ahí. Y eso no sé si mañana... O sea, mañana en el juego, me refiero. Coger ovejas ya. Posiblemente. Posiblemente. Hola, soy Eiri, por cierto. Knut. Eres un nórdico como nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo terminaste aquí? No parece que hay que hablar mucho, ¿eh? Exiliado, como perros, por nada, escupitajos. Sí, no parece que sea muy hablado del Knut. Como nosotros. Es una locura que termináramos en la misma isla desconocida. Sí, no creo en las coincidencias. Hay algo raro con esta isla. Moira lo sintió cuando llegamos. Una bruja, escupe. Joder. Menos 30, muere directamente. Ella está más en contacto con los dioses que nosotros, pero eso es todo. Joder, buena presentación con un menos 30 ahí, ¿eh? Me gustaría darte las gracias por haberlo aceptado en tu campamento. No tienes que agradecerme, estamos en el mismo barco. Somos más fuertes todos juntos. Sí, sí, no creo que pueda ser de mucha ayuda, pero haré lo que pueda. ¿Cómo que no, Solvay? Estoy seguro de que encontrarás tu lugar. Cualquier ayuda cuenta. Tú vas a ser la jardinera y la que se encargue de los animales, principalmente. No se te ha mal en la cocina. Creo que puedo ayudar con eso. También podrías ayudar. Perfecto, habla con mi esposa. Ella estará feliz de recibir ayuda. Efectivamente, va a ser la cocina de backup también. Buena voluntad. Hombre, a ver. De momento esta parece sí que lo está viando mejor, ¿no? Este parece como más seco. Pero las hostias que mete en combate... Joder. Vaya las hostias que ha metido en combate nuestro compañero, ¿eh? Pasamos eso rápido. Vale, tenemos comida. Vamos a poner esto a Kari. La carne buena. Quita depresión. Pues se lo voy a dar a este. Le bajo un poquito la depresión. Este da enfermedad y este no da nada. Enfermedad, pues no sé, póntelo a ti. Y me sobra uno. Vale. Ah, bueno, me sobra uno. Bueno, le voy a dar... Un poquito de fruta a este. Vale, me vale, sí. Y siguiente, ¿no? Quiero ver el rasgo que ha tenido Solvay. Con lo de buena voluntad. Dolor de garganta. Uf, no, ha empezado a ser puesto mala. Vale, ya se le ha pasado a esta la maldición de los huesos. Dolor de cabeza. Han venido los dos enfermos, ¿eh? Y a esta se le ha pasado el dolor de cabeza, precisamente. Va bastante bien en cuanto a rasgos. ¿Estáis viendo esto? Está casi todo el mundo perfecto, ¿eh? ¿Cuánto ha perdido el perrete? Siete. Siete significa un pescado más que quedarle. ¿Vale? Soleado de nuevo, ¿no? Perfecto. Esto va bien. Va bien, bien. Esto de aquí, ¿cómo va? Ha picado uno, creo. Porque creo que solamente dejé una trampa hecha, ¿no? Vale. Pues... ¿Y esto se ha recuperado? El tema de la... No lo veo. Campo de coche. 86%. Sigue estando así, así, ¿eh? Quizás hoy no debería... Hacerlo mucho. ¿Pillamos ovejas ya, entonces? A ver... Estamos produciendo trigo. De hecho, mira, podemos... Mira, el día 19 de trigo podemos pillar, ¿no? Pero pone aquí 5. ¿Por qué pone...? Ah, 5 en la reserva. Yo creo que sí. Ya estamos haciendo trigo. Vamos a... Vamos a ver eso. Vamos a pillar un par de ovejas. Ovejas salvajes. Inspeccionadlo, atraparlo. Vamos a inspeccionar primero. Una esponjosa oveja solitaria yace inocentemente en la hierba, inconsciente de tu presencia. Vamos a decirle que estamos aquí a atraparlo. Marejo de bestias tú, obviamente. Más también tiene mucha constitución. ¿Vale? Una oveja. Parece que los dioses la han puesto en tu camino. Si la tuvieses en el campamento te cambiaría la vida completamente. Ya comienzas a babear pensando en la leche y el queso que vas a preparar. Es que en realidad me interesa hacer queso porque... Loki nos daba conocimiento antiguo con queso. Y eso me interesa. De hecho, he visto una mejora. Que podemos hacer también en el campamento. Que nos va a ayudar seguramente a farmear conocimiento antiguo. Agarrarlo. Bueno, agarrarlo es más fácil, ¿no? 70%. Bien. Corre hacia la oveja para derribarla, aturdiéndola en el proceso. Joder. Pobrecita. Ahora tienes un 80 kilos de oveja inconsciente que llevar a tu campamento. No estás seguro de si eso te hace feliz o no. ¿Eso lo ha hecho con el niño encima? ¿En serio? Mira, más una oveja salvaje. Y un poco de fatiga. ¿Vale? Perfecto. Vamos a pillar otra. También por el tema de que se reproduzcan. Vamos, pero suelta al niño, hombre. No lo hagas con el niño encima. Falló. Te coloca detrás de la bestia y la agarra del cuello. Intenta derribarla al suelo, pero se resiste y consigue escapar. Suspiras. Podría ser peor. Podrías haberte caído en mierda de oveja. Pues sí. Bueno, solamente nos quita... Vale, a oveja sigue aquí. Solo nos quita fatiga, ¿no? Bien. Si es solo eso, no pasa nada. Bueno, pero también es verdad que, claro, como vamos con dos fatigas, esto va bajando. Empezó en 70, ahora está en 68. Pero vale, ahora sí. Perfecto. Lo mismo. Vale, daremos dos ovejas. Uno más de constitución para Solvay. Y un poco más de fatiga. No pasa nada. Vale. A ver, ¿cómo va esto del tema de las ovejas? Revisar plumas. Vale, tenemos a Hildeborg. Y tenemos a Inga. Mira aquí en las dos, que chulo, ¿eh? Como se ven aquí. Aunque bueno, esta... Porque esta tiene lana oscura, porque es negra. Si es la... Claro, cuando la hemos atrapado en rey de ara blanca. Pero bueno, supongo que habrán puesto una oveja por defecto y ya está, ¿no? A ver. Tienen salud. Cambios por la noche. Si está alimentada... Claro, por esto es por lo que necesito el trigo, ¿no? Si está alimentada, incrementa de 5 a 10. Si no, decrece de 5 a 15. Si la leche está a 100, decrece de 10 a 20. ¿Cómo? Ah, vale. O sea, si tiene leche... Si tiene leche a tope, le hace daño. Vale. Y si esta vieja, decrece también. O sea, cuando se ponen viejas... Vale, ahora mismo son ovejas jóvenes, ¿no? Sí. Cuando se ponen viejas, pierden vida constantemente. Acción del personaje, incrementa de 5 a 10. Ah, o sea, si pongo aquí a Solvay, que le voy a dar 5 a 10 de vida. Creo que significa eso. Leche, incrementa de 25 a 50. Acción del personaje, se supera a 80. La oveja puede ser ordeñada para obtener de 4 a 7 de leche. ¿Vale? Y lana, incrementa de 20 a 30. Se supera a 80. La oveja puede ser esquerda para obtener de 6 a 8 de lana. Y esto es matar a la oveja, supongo, para conseguir de 6 a 8 de carne, ¿no? Vale. Vale, vamos a hacer entonces con trigo y con... Mira, tenemos comida de ovejas 0, ¿no? Vale, tenemos dos comidas de ovejas. Entiendo que cada uno comerá uno, entiendo. Vamos a poner aquí a esta, entonces. Supongo que le subirá la vida. Eficiencia ganadera más 82% pone. Entiendo que le subirá la vida. Vamos a ver si es verdad. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vosotros dos nos tenéis que estar ahí. Tú, sí. Vale, aquí Eirik que venga aquí, por ejemplo, y que haga más cuerda. Aquí necesito a alguien. A ver, debería pillar agua también, ¿eh? Pero también quiero peces. Hoy voy a pescar. Voy a pescar un poco, sí. También para el perrete, ¿no? Contigo. A ver, ¿podría no coger piedra? Tengo 0 de piedra. No, vamos a pillar hoy piedra. Lo digo por dejarlo descansar, pero es que sí. De hecho, contigo y con Bloodwet que también picaba bien. ¿Cómo se llevan estos dos? Es la pregunta. Bueno, no se llevan mal. Vamos a dejarlo ahí. Kari, puedes probar si quieres. Vosotras dos pilladme aquí cosillas. Y ya está, ¿no? Así estaría. Entiendo que sí. Vale. Pues dos hemos dicho que tenemos. Vale, finalizamos. Eso me lo termina ahora, ¿no? El jardín. Perfecto. Ya tenemos otra parcela. Tenemos tres parcelas. Tengo que hacer cosas para el agua, ¿eh? O bien para que el jardín consuma menos agua, o bien para recoger más agua. Porque eso me va a estar consiguiendo mucha agua. Y la comida de animales también gasta agua. Creo que si las siguientes mejor van a ser en ese sentido. Un hueso. Te quedan todavía dos más, perrete. Mira, aquí la tercera parcela de jardín. ¿Vale? Mira, sí, le está dando salud. Bien, bien. Entiendo que también cuanto más salud tengan, mejor, ¿no? No sé si producirán más lana o más leche con la salud, no lo sé. Pero entiendo que no se morirán, al menos. Once de pescado, muy bien. Vale, un par de cada cosa. Bien. Hombre, esto es otra cosa. Que se canse de once no está mal. Once es aceptable. No es lo que hacía Angélico, que se cansara de veinte o de veintitantos. Otro encuentro para que nuestro amigo vuelva a dar martillazos, ¿o no? No, parece que no. Vale. Hemos encontrado aquí otra cosa. Piel de bestia. Vale, lo dejamos de momento. Segunda parte del día. A ver, ¿qué hago contigo? Hemos dicho que sí, cosas de agua, ¿no? Puedo hacer que... Dos personas cojan agua. Y desbloqueamos después también la obtención de recursos de traer agua de dos a tres. Puede ser útil que dos personas cojan agua, ¿no? Aparte, mira, esto parece que se puede hacer rápido. Voy a hacerlo así o voy a cambiar. A ver si con suerte lo termina Eric de una. Perrete que busque. Blood, wet. Como siempre, vente aquí a hacernos la comida. Perfecto. Hazme nueve. Es que un pescado se va a pudrir igualmente, ¿no? Hazme ocho, porque teníamos uno ya hecho. Del día anterior. Perrete que busque. Vosotras. No sé qué hacer. Solveig. El jardín hay que recolectarlo. Ah, vale, sí. También hay que seguir arando. Vale, pues... Es que claro, estos dos no quiero que cojan ni plantas. Bueno, a lo mejor el balista lo puedo dejar. Está al 96%. Es que quiero que el campo de cosecha y el balista se recuperen un poco. Mira, vuelvo a hacer tú si quieres el manejo de bestias. Tú, Moira... No, tú no. Eras tú quien tenías jardinería, ¿no? Sí. Haz tú jardinería. Moira, déjame verte tú que tienes en... Saqueo 31. Vale, pues mira, Moira, cógeme tu agua. Para dejar descansar eso. No vas a coger demasiado, pero algo pillarás. Tú coge madera y tú ponte a coger madera también con él. Aforestar. Vale, pues así estamos, ¿no? Tenemos fuego. Vale. A ver si lo termina de una. Ah, no. Bueno. No pasa nada. Otra cosa también que podríamos hacer es hacer dos huecos aquí. Para ver a dos personas. Eso sí que es otra opción, ¿eh? Interesante también. Quizás sea lo siguiente que haga. Para que dos personas vayan construyendo más rápido todavía. Cuanto antes tengamos las mejores enredades, mejor. Y ahora mismo recursos tenemos. Haremos el cuello de botella y no solo recursos. Vale, dos huesos. Perfecto. Lo que pasa es que me parece que no me he dejado peces suficientes, ¿no? ¿O sí? Creo que no he dejado peces suficientes para... Entrenar a perrete. Vale, más salud todavía. Bien. Mira, hemos cogido esto, ¿eh? Nueve de trigo, ¿vale? Y arando eso. Perfecto. Dolor de espalda. Ah, y no he mirado... Se me ha olvidado otra vez mirar el raco de Solvay. El de... Motivada o algo así. No, motivada no era. Buena voluntad, ¿eh? A ver lo que era eso. Es que, gente... Lo digo siempre, pero es que se me olvida. Son tantas cosas lo que hay que estar pendiente de este juego. A ver si me acuerdo ahora. Si no hay encuentro, lo voy a hacer ahora nada más que termine esto. Si hay encuentro, a lo mejor se me olvida. Vale, no hay encuentro. Solvay. ¿Quién es lo que ha espillado? Buena voluntad. Más 10% de incremento de fatiga, más 25% de incremento de opinión. No me gusta mucho ese raco, la verdad, ¿eh? Vale, ha subido de nivel Moira, ¿no? ¿Moira? Residencia de efecto, aspirante a leñador. El congelatorio, aprendí de leñador. No. No me interesa que tú hagas leñador. Tienes 8 deforestar. No, no. Recuperación rápida de las heridas. Cosechador experimentado. No, pero... Manejo de bestias más 10. Saqueo. No me gusta nada lo que está saliendo, ¿eh? Recuperación rápida de la enfermedad. Mente sobre el cuerpo. No. Pierdes aquí lo de aguante. Leñador más 10, temerario. Uf, no me gustan nada las cosas que están saliéndote, ¿eh? Pero nada. De hecho, ya es el último reinicio que me queda. No me queda más. Llamada de la barriga. Aspirante a fabricante. Dualista ágil. O poderoso. Fuerza más 10. La fuerza en que... En que influye. Taller, fuerza, suministro, campamento madrero, campamento minero. Suministros de agua. Vale, pues mira, te voy a poner fuerza, supongo. Yo que sé, te pongo fuerza. Es que nada de lo que ha salido era bueno, en realidad. Ha sido un nivel bastante malillo para ella. Vale, vamos a... Coger agua. Ojo, que el agua... El agua va bajando muy rápido, ¿eh? Vamos a tener que estar cogiendo agua con gente. Casi siempre. No descarto eso. Quiero seguir haciendo mejoras de agua, pero también quiero hacer... Lo de construir dos personas. Ese chico, por Thor, ¿no sabe hacer otra cosa más que llorar? Cállate, ¿me escuchas? Cállate. Hostias. Gritar no ayudará, por favor, déjalo. Yo me encargaré de él. Uy, se llevan mal, ¿eh? Que le jodan. Estoy harto de él. Estoy harto de ti. Estoy harto de todos. ¡Ah! Hostia, este tío está medio zumbado, ¿eh? Depresión. Uf, acabo de pillar un montón de depresión. Por favor, por favor, cálmate. Ellos te oirán. Depresión los dos. No te atrevas a decirme qué hacer, o... Joder. Este tío... Cuidado, ¿eh? Deprimido. ¡Guau! Este tío es muy irascible, ¿eh? Ah, y no he mirado si perrete tenía... Si tenía... No, no tenía peces para él, ¿no? Necesitaba cuatro. Y tengo tres. Eran cuatro los que necesitaba. Creo que sí. La fruta, lo tonto, lo tonto... Está bajando mucho, ¿eh? A lo mejor tengo que tirar de taberno con estos dos, ¿no? Bueno, no. O con este, que está mal. También. Uy, muchas cosas positivas nos estamos perdiendo hoy. Vale. Lo que creo que no va a haber problema es para el tema de los cebos. Eso ya... Uf, hoy además sequía, ¿eh? Hoy sequía. A ver, lo bueno es que aquí sí vamos a poder tener... Se va a secar lo que sea que ponga. Hostia, se ha secado todo esto, ¿eh? Eh... La fruta... Sí que... Vamos a hacer... Hoy tenemos que hacer fruta, creo yo, ¿eh? Que pillar fruta. Vale. A ver, perrete. Tú ya tienes entonces, ¿no? O eso sí. Lo que te falta... Ah, eran solo dos pescados. Hostia, lo podría haber hecho entonces el día de antes. Ah, no, claro, pero no tenía carne para darle, ¿no? Bueno, tenía de la... Lo podría haber hecho, sí, porque tenía de la... En las trampas había carne. Aquí había. Vale, pues mira, perrete, descansa porque ahora te hace falta... Ah, no, claro, te hacía falta también... No, no, tienes 76. Tienes, tienes. Solo te falta el afecto, en realidad. Vale, pues mira. Por lo menos un objetivo cumplido. Vamos a coger esto ya. Me pillo un par de carnes. Pongo aquí dos. Perrete, ven. Que te acabo de entrenar ya en un momento. 61. Vale, perfecto. Ojo, gente. Perrete al 100%. A partir de ahora ya no tenemos que preocuparnos más del tema del afecto. En principio no tenemos que darle más de comer. Un poco raro en realidad eso, pero bueno. No necesitamos darle de comer. Ya lo tenemos todo al máximo. Ahora, ¿qué voy a hacer con él? Me gustaría intentar hacer cógelo. Porque además lo he mejorado para que nos dé de uno o dos objetos bastantes veces. Así que creo que voy a descansar de momento hasta llegar aquí para hacer eso. También es verdad que algunas mejoras me pedían huesos. Pero bueno, de momento, cuando vaya a hacer alguna mejora de esas o cuando me interese hacerla, ya pillaré. De momento voy a ir descansando y ya está. Vale. A ver. Pues esto podemos cambiarlo. Da igual en realidad, si voy a hacer lo mismo, ¿no? O aquí voy a hacer otra cosa ya. ¿Cómo estamos de cuerda? 62. ¿Y de tela? Esto no puedo hacerlo. Tela, sí. Pues mira, hazme tela. Los dos tienen... Están igual los dos. Vale, aquí también tengo que poner cosas. Ojo, se me está yendo la sal también un poco, ¿eh? Al final lo tonto, lo tonto. Fijaos la sal que me está quedando. Con esto también de secar la comida. Pero bueno, para... Para guardarlo también para más adelante, ¿no? A ver el tema de las ovejas. Vale, han subido salud, supongo, ¿no? Leche también. Vale, se han comido la comida. Perfecto. Espérate, el agua puede ser un problema, ¿eh? Necesitamos hoy... Pescar. Digo por poner a Ustach... Aquí en la taberna. Junto con este, por ejemplo. ¿Te quieres poner aquí, por favor? Eso es. Carisma cero tiene. Este le voy a bajar muy poco, ¿eh? Tiene carisma cero, ¿en serio? Tiene algo que le esté bajando el carisma... Enfadado. Vale, porque está enfadado. Dos días, vale. Pues entonces ya está. No te pongo a ti. Y tú tienes... Vale, tú sí puedes quitarte. Vale, pues vamos a cambiarte a ti por aquí, por esta. Por estar enfadado. Y lo que quiero dejar descansando es un poco el tema de la... De la... Esto a lo mejor. Hoy no cojo nada de esto de aquí. De minería. Cari... Tenemos que coger agua, ¿eh? De hecho, Cari, cógeme tu agua. Porque tú eres buena saqueando, ¿no? ¿Quién es bueno en saqueador? Bloodwet también, vale. Pues mira, que lo coja Bloodwet. Cari es mejor todavía, ¿eh? ¿Qué diferencia hay? Cuatro. Bueno, sí que hay diferencia. Lo podemos dejar así que después sea a lo mejor Cari la segunda parte del día quien coja agua de nuevo. Que además lo podemos hacer ya con dos personas en principio. Pero sí, el agua no es tontería, ¿eh? Está siendo un problema. Está al 94%. Voy a pillar hoy... Voy a pillar fruta. Arando. Ah, ¿y cararlo de nuevo? O sea, cuando recoge que volver a arar. Ah, pues mira. Eso no lo sabía. Pero bueno, no entero. Se ha quedado como al 53%. Vale. Claro, entonces lo suyo es dejarlo... ¿Lo puedo hacer todos a la vez? Porque eso sería lo suyo. Hostia, claro, también necesito agua para los vegetales. Necesito mucha agua, ¿eh? Cari, no sé si no explorar contigo también para ahorrar un poco de agua. La verdad. Porque es que necesito bastante agua. Voy a no explorar hoy, ¿vale? Ponte aquí con él. Y no pescamos entonces, ¿no? Pillo directamente... Con seis de carne puedo hacer seis comidas. Y la fruta... No, tendría que hacer algo más de pesca o algo, ¿eh? Eric, péscame tú. Y en ese caso, Bloodwet... Tú también te podías construir un poco, ¿no? Sí, me terminas eso. El 22% lo terminas tú de sobra. Vale, vamos a hacerlo así. Tía, íbamos muy bien, pero de pronto... El agua empezaba a ser un problema de golpe, ¿eh? Con tantas cosas que necesitan agua. Vale. 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 Bien. Creo que voy a seguir priorizando eso, ¿eh? Vale. Estos dos se han quitado la depresión por completo. Me han dado un logro. Soy el mejor en lo que hago, pone. Por llegar a nivel 100 con una habilidad, supongo. Vale. Estoy hasta a tope de... Es el mejor elaborando y se parte los dedos. Ahí está la ironía. Vale. 6,25 de agua. Voy a pillar más, creo, otra vez, ¿eh? 15 de fatiga para perrete. 23 de fruta. Así también puedo hacer agua. Supongo que también haré así. Había también otra mejora para conseguir un 25% más de fruta. La verdad es que es lo que digo. El árbol de mejora de este juego está muy chulo, ¿eh? Tiene muchas posibilidades. Vamos, Airy. ¿Qué hacen de poco no pesca? Pilla ahí unos buenos. 14. Muy bien. Vale, tú hasta que no se te quiten los de enfadado no te voy a poner en la taberna, ¿eh? Porque es tontería. Vale, a ver. Bloodwet, tú te vas a venir aquí a hacer la comida. Si te encuentro. Joder, es que hay tanta gente ya que no encuentro... Ah, porque está ordenado por saqueo. Calla, quita esto. Vale. Madre mía. Me he pasado al final haciendo comida, ¿eh? ¿Aquí he puesto ya cosas? Sí. Me he pasado con la comida hoy. Yo que sé, hazlo así. Suficiente fuego. Algo se ha fastidiado. Vale. Uf, piedra poca, ¿eh? Pero es que hoy no quiero coger piedra. Cuidadme eso. Hay que arar también aquí, ¿vale? Vamos a... Bueno, a arar o a... Claro, ¿qué hago? Hay que también meterle agua aquí, ¿eh? Bueno, crece incluso teniendo poca agua, ¿eh? Crece incluso teniendo poca agua. Eso también es interesante. Eh, aro o les pongo a esta gente más vida. Claro, tienen que ser adultas para tener posibilidades de que se reproduzcan, ¿no? Eustach... Eustach puede coger madera. Y no. Eri coge madera. Y que Eustach saquee, porque Eustach también tiene un buen saqueo, ¿verdad? ¿Me suena? Sí, el tercero, vale. Pues que saquee con Kari. Ahí hay una buena cantidad. Y lo que no hemos puesto es aquí a construir... Un momento, ¿no hemos puesto a construir nadie aquí? No. Eh, voy a poner a Eric, supongo, ¿no? Así tiene los dedos rotos. A ver, lo siguiente que debemos hacer respecto al agua, yo creo que sería esto, ¿no? Incrementa la obtención de recursos de agua de 2 o 3. Es que 2 o 3 es mucho, ¿eh? Y además no sé si se multiplica por 2. Voy a hacer esto. La cosa es, ¿quién lo hace? ¿Yaguco los dedos rotos o pongo a Eric? Y cojo menos madera. Madera tengo mucha. Vamos a poner a Eric. Vale. Lo terminaremos mañana, supongo, una hora. Pues ya está. Hombre, 8.25, 12.25 es un ya más importante, ¿eh? Lo que vamos a pillar ahí. Vale, siguiente. Uy, pues justito, ¿eh? Me vamos a atrever mañana, pero... Hostia, otro dedos aplastados. Pues creo que se los voy a quitar a alguien. O a Yagu o a Eric, se los voy a quitar. Porque si no, no lo terminan otra vez. Vaya, hombre. Saca una tirada negativa. Extendando doble puesto con tirada negativa. Ahí, perdete. Coge energía que me hace falta. Genial, Bloodwell, como siempre. Y además sube cocina, muy bien. Está toda esta un poco cansada, ¿eh? Bien, sube el manejo de bestias. Maloliente. ¡Guau! ¿Por estar con los animales o qué? Este no se cansa prácticamente nada. Ha sido un buen cambio. A ver, Maloliente. Cuatro días. Karima menos diez. Bueno, ya por lo menos habíamos usado la taberna antes. O sea que genial, por ahí. Me queda algo para que la conversión de agua sea mejor. Creo que no, ¿no? No tengo nada para que... Eso, ¿dónde era lo que hicimos? Aquí. No. Lo tenemos ya hecho al máximo. La conversión de agua no podemos mejorarlo. Esto es lo siguiente que podemos mejorar. Vale. Pues nada, vamos a descansar. Espérate, quitamos los dedos aplastados a Eirik o a Yaguk. Yaguk es el ideal que está... Eirik a veces lo pongo a hacer otras cosas. Este sí que está continuamente haciendo esto. Vamos a quitárselo con esto. Además tengo nueve. No. Ahora sí. Vale. Perfecto. Venga, pues vamos a dormir. Ese chico nunca le sacaré a nuestro guerrero interior. Su guerrero interior. Más depresión todavía. ¿Por qué está diciendo esto? Todo lo que puedo hacer es llorar e enfermarse. Él es débil. He fallado otra vez. La maldición. ¿Qué maldición? Madre mía. ¿Te quieres dejar de deprimir ya? Para. Tormos es fuerte. Tormos se me alijo. Es un verdadero sobreviviente. Y deja de hablar de esta maldición. No hay tal maldición. Hostias. Esto Dios sería fatal, ¿eh? Enfadada está también. Joder. Sabes muy bien que estoy maldito. Lo sabes, Solveig. Es la única explicación para todos nuestros problemas. Y si no estoy maldito, eso significaría que soy un fracaso total. No hay maldición. Hostias. A ver, si le digo que no hay maldición, le estoy diciendo que es un fracaso, ¿entonces? Y si le estoy diciendo que hay maldición... Lo voy a volver loco o algo. Voy a decirle que no hay maldición, no sé. No eres un fracaso, pero cariño, me temo que no hay maldición. Simplemente no tenemos mucha suerte en estos tiempos. No hay suerte. Está bromeando Solveig a la mierda. Han sido años de sufrimiento y dificultades. Joder. Vaya tela, ¿no? Está diciendo que soy débil. ¿Es eso? ¿Es eso lo que quieres decir? No, no. Cálmate. No me digas qué hacer. Tengo derecho a estar enojado. Deberías estarlo también. ¿Por qué no te enojas, Solveig? ¿Por qué? Para, por favor. Madre mía con estos dos, ¿eh? Temeroso. Cinco días. ¿Y estás llorando ahora? Yo debería ser el que llore. A la mierda, Solveig. Piensa en mi sufrimiento por una vez. Vaya pareja, ¿eh? Pero yo... Más depresión todavía para ella. Y asustada. Calla, por los dioses. Me vuelvo bien loco. Este se va a morir de depresión, ¿eh? Le baja la sabiduría. Le acaba de bajar cinco puntos de sabiduría, ¿eh? Uf, eso no me ha gustado. Joder, yo lo he intentado como para animarle. Pero ha sido un poco... Uf. Complicado, ¿eh? Complicado llevar a este tío. Aquí en el campamento. En combate es muy bueno, pero... Uf. 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 Voy a darle otro a este porque si no se va a pudrir Aquí también voy a perder comida seguramente A ver, tenemos una buena reserva aquí de comida O sea, por eso De momento el hambre no me preocupa Está preocupando el comportamiento de este tío La sabiduría para qué se usa Sé que en la pesca sé que influye En la depresión Pero no sé para qué más Se le ha pasado el dolor de cabeza, ¿vale? Y Kari está sudando Voy a tener que darle a este cosas para quitar la depresión, creo yo Porque tiene muchas Vale, estamos a dos días Esto qué tal, se ha secado todo, ¿no? Vale, perfecto Aquí nos han robado Vale Eh, a ver La carne Bueno, aquí también se ha fastidiado algo Cuerda, tenemos de momento de sobra La carne, ¿cómo ha ido? Bien, han picado tres, muy bien Joder, es que la carne es una pasada, ¿eh? Eh, Knut No sé si me convence tu forma de ser, ¿eh? Pero bueno Tienda curativa o campamento de pesca Vale, en principio No es nada que vaya a hacer él Ni curar ni pescar Así que, a ver No quiero que me da sabiduría Pero bueno, no importa demasiado Ya que son tareas que no va a realizar Eh, voy a darte cosas Más cinco de enfermedad Esto lo puede poner Lo puede hacer que tenga más enfermedad todavía Pero bueno, voy a arriesgarme Excitado, vale Excitado, de hecho Creo que te quitaba depresión cada noche, ¿verdad? Sí Y mira, iniciativa más dos para el combate Te viene bien Quédate así Ya cuando se te quita lo del enfado Que se te quita, ¿cuándo? Por cierto Un día, vale Mañana te pongo a... Ah, mira Le da fuerza a forestar y minar también, ¿eh? Menos 50% de incremento de opinión Hostia Pues por eso a lo mejor Esa pelea por la noche Por eso ha sido tan... Tan dura para ellos, ¿no? Bueno, aún así siguen estando un 10% Siguen estando positivos Pero joder Vaya las discusiones que han tenido, ¿eh? Ojo Tenemos lana Y leche Todavía no, superará a 80 Vale Perrete ya está a punto de poder llegar a esto Un descansa más Y después hacemos el buscar El coge lo que diga Vale El agua... El agua, ¿eh? Un momento Le habíamos quitado a Yagub Los dedos... Sí Vamos a ponerlo así Para acordarme Cuando vuelva a jugar de nuevo Vale Pues creo que lo voy a dejar por aquí, gente Que ya hemos ido a una hora Personaje este Knud también, ¿eh? En lo social El tío Hay que tener cuidado con él Es como muy irascible, ¿no? Uf Veremos a ver En la personalidad No me está gustando Es cierto que en combate Y en lo que aporta el campamento En cuanto a materiales Sí que va muy bien Porque eso puede minar Y forestar El mismo día, además Pero eso En cuanto a Cosas sociales Cambio el 93% Quizás intento también No coger hoy Piedra Aunque piedra Solo tengo uno, ¿eh? Pero voy a intentar Dejarlo descansar Esto, mira Esto se puede recolectar, ¿no? Acción de personaje Cosecha parcera Para obtener Pues sí Hoy seguramente Cosechemos esto Vale Estoy viendo que en realidad Sí que crecen O sea, crecen Aunque no le metamos humedad O sea, podría Solamente es un menos 27% Podría poner trigo Sin poner agua ¿Verdad? Lo probaremos también Voy a poner este aquí También para acordarme Vale Pues gente Lo dejamos por aquí ¿Vale? Ya por lo menos en este episodio Hemos visto un poco Con el tema de las ovejas Entiendo que eso Que si lo usamos ahora Podemos pillar lana Y mañana posiblemente Podremos pillar leche también Con la leche Empezar a hacer queso También para intentar conseguir Bueno, comida por un lado O para intentar conseguir Más conocimiento antiguo De Loki Vale Pues gente, lo dicho Dejamos el episodio por aquí Un episodio también movidito hoy Y nada Como siempre digo Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios De este Dead in Vinland Hasta luego gente